Hola a todo el mundo, soy ¿Qué pasa Tron? y bueno, nunca pensé que viviría para vivir esto. Qué estupidez más grande acabo de decir, pero bueno. Lo que estáis viendo en pantalla es Gru Forces, ¿Vale? O sea, ¿Conocéis la película de Gru mi viano favorito, no? Supongo que sí. ¿Y conocéis Sonic Forces, no? Vale, pues ¿Qué pasa si lo mezclamos? Gru Forces es lo que pasa. Es un juego de Roblox, ¿Vale? Y como Roblox tira el Xbox One, pues estamos aquí para probarlo. Y vamos a probar Gru Forces. Espero que tire bien, no sé si tirará bien o mal. Y bueno, es que me parece súper increíble que exista, lo primero de todo. Es que tiene esta historia es. Es un juego completo. Vale. Lo que no sé es qué tal estará de controles, pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿Vale? Supongo que este soy yo, ¿No? Vale. Y ya acabo de hablar con Gru, creo. Vale. El texto va solo, ¿Vale? No le tengo que dar yo nada. Espero que sepáis inglés porque esto obviamente no está en español. Me encanta que salgan los soniditos de Windows ahí por la cara, tío. He visto... Tengo que confesar que he visto gameplay de esto completo, ¿Vale? O sea, que ya sé cómo es, pero tenía que grabarlo yo, ¿Vale? Leed lo que dice. It's time for the two of us to team up. Vale, ya estamos en la fase. ¿Cómo? ¿No había forma de hacer pasos rápidos o algo así? Uy, que he abierto, que he abierto sin querer lo que es la tienda. Vale. X. El turbo es la X. Sí que es la X, sí. Funciona de verdad. Estoy jugando a Group 4. Venga, vamos. Aquí hay un enemigo. Toma. Funciona de verdad. Parece increíble. La cámara. Que puedes girar la cámara. Esto en el Forte de verdad no puedes, ¿Eh? Toma. 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 Toma Vale ¿En serio? Venga, vamos Un enemigo No tengo pisotón, eh Eso me jode ¿No tengo pisotón? No No daño Uy, coño, que no veo ¿Y puedo hacer algo atrás? No, me han puesto un muro para no pasar Uy Vamos a ver qué hay por aquí Uy, es que me ha llevado el camino solo, eh No tengo que hacer nada No están los aros Ya he visto el juego, o sea No sé por qué me sorprende, pero me sorprende Anda, esto Es como el nivel de Egggate Con los meteoritos ahí fuera y eso Venga, vamos Oye, pues funciona bastante bien, eh Pensé que iba a ir a tirones Que antes ya he probado algunos juegos de Roblox Y van bastante mal en la One Pero no, este va bastante bien Y yo ya me he cansado de ir en línea recta Vamos a llegar ya, ¿no? Una C Madre mía Madre, madre mía Es tan bueno como pensaba O sea, es increíble Bueno, ya está bien la broma Fornite's Default Dance Puedes comprar el baile de preterminado de Fornite Para la pantalla de resultados ¿Cuánto valdrá? Sí, estoy pensando en comprarlo Uy, perdón Este nivel se llama DanceRestalRash Estras, vale Sí Eso sería como el Groove clásico, ¿vale? En plan, Sonic moderno, Sonic clásico Y el Avatar Yo soy el Avatar O sea, mi personaje de Roblox es el Avatar Groove Sonic moderno Y el Groove pequeño es el Groove clásico, ¿vale? Para que uno lo entienda Aquí hay una escena No sé si estas cosas salen en la película o no Pero me ha hecho mucha gracia Pero, ¿eso saldrá en la película, todo eso? Y corre con los brazos para atrás Vale Ay, Dios Pues vamos a parar un momentito Vale A ver si hay algo por aquí No, no hay nada Vale, es directamente lo que hay Uy, ¿y esto? Ah, esto lo tiene Fartgun ¿Pero esto cuesta dinero real o cómo va esto? ¿Puedo comprarlo? No, no sé si puedo Parece que no O eso es porque no tengo turbo Es porque no tengo turbo ¿Pero cómo interactúo? Ah, mira aquí No, 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 no Para No, ya me querían sacar dinero Menos mal que me ha preguntado Lo he hecho bien, ¿no? A ver, es que ahora tengo miedo De haber comprado el puto baile fornite de sin querer No, no Con la PC cantera Bueno Vamos para allá Última misión del vídeo, ¿eh? No puedo jugar con los teclas Es que Se me va para los lados El puto grupo Estoy leyendo los textos Son como las putas textos Del primer nivel del fuerte Me parto ¿El que ha hecho este juego? Tiene una imaginación increíble, ¿eh? O sea, no sé si son un grupo de personas O un tío que se aburría, no sé Pero Bravo De verdad, bravo Me parece súper ingenioso Bueno Menos el diseño de nivel, claro Que es Que no estoy haciendo nada Vale, esto está muy guapo No me podéis decir que eso no ha molado ¿Aquí hay algo para hacer? No creo que haya escondido nada Simplemente será acabar la fase, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué? Uy, mi amor ¿Por qué mi turbo es como amarillo? Me ha subido la pared porque sí, ya está Bien Bien, tenemos que llegar hasta aquí ¡Hostia! Estoy acordando de todo Eh, ¿no estaba yo allí atrás? Sí, sí, yo estaba allí No mola ¿Por qué me han dejado aquí? No entiendo ¿Y no me puedo caer ni nada? Es que, no sé, me ha cortado como un medio nivel ¿Aquí hay algo? ¡Ah! Una B ahora Ostras, son las letras del Sonic Dash No, Dash no Coño Jump Sí, del Sonic Jump Bueno, ya está bien, ¿no? Y yo que me quedo con el miedo De que a ver si he comprado algo del puto Roblox ¿Cómo puedo minar yo si he comprado o no? Tengo todo el puto miedo Mira que guapo el dibujo Que guapo ¿Por qué odias a Groove? Estar aquí todos Me parece genial la verdad Me parece súper bien Está muy chulo Hasta tiene el texto típico Del Fortnite Es que ya os lo he dicho Aunque ya he visto el video En plan yo he visto El juego entero en un video ¿Vale? Pero es que aún así me está sorprendiendo todo También es que tengo muy mala memoria Ostras como si este fuese Tails No puede ser Y yo estaba arreglando la puta mierda esa ¿Qué? ¿Este va a hacer de caos? No podéis decir Que no está currado Dios No podéis decir que no está currado Es tremendo Pero míralo Míralo Es que míralo Hasta con la música Lo tengo Es que me da un miedo Comprar algo Sin querer Tío A ver ¿Qué dice este? Aquí está la moto Que estaba arreglando Antes Bueno Scooter ¿No? La llamo Scooter Coño Me da cada susto Cuando me acerco a la tienda Tío Vale Lo que es el cronómetro No comienza Hasta tocar el Daspanel ese Ah no Pues ha comenzado A ver si puedo buggearlo Buggear un juego de robos Está tirado ¿No? Espera Bugear Hostias Me he subido a la casa Sin querer ¡Encontrar un secreto! ¡Hay secretos! Vale que era solo turbo ¿No? Pero había Pues ahora voy a estar más atento Bueno Dije que iba a acabar ahí la misión Y ahí va a acabar No voy a pasar de aquí Que sepáis que no lo he jugado Esto no lo he jugado antes Solo he visto el gameplay Pero jugar no lo he jugado Así que Todo lo que veáis Es reacción 100% mía ¿Vale? Bueno Esto ha sido todo Se despide ¿Qué pasa tron? Uy lo estoy buggeando mucho Hasta la próxima ¿Qué pasa tron? ¿Qué pasa tron? ¿Qué pasa tron?